de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, los españoles tienen problemas reales muy graves, muy graves, señora vicepresidenta. Teníamos una clase media con aspiraciones de futuro, con planes de desarrollo, y hoy tenemos una clase media de pauperada, que prevé pobreza, hambre, paro y desesperación. Tenemos una juventud sin futuro, frase que antes utilizaba la izquierda radical y que hoy se ha olvidado. Tenemos comercios, hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, abocados al cierre y a la ruina. Tenemos a los autónomos asfixiados, mientras ustedes siguen cobrando las cuotas cada vez más altas. Tenemos cientos de miles de empleados metidos en ERTEs que no saben si mañana estarán viendo unos seres. Y, por supuesto, tenemos más de 50.000 muertos, no sabemos cuántos, porque ustedes no quieren contabilizarlos bien por culpa del virus de Wuhan, además de cientos de miles de afectados. ¿Y mientras en qué está el Gobierno? El Gobierno está en espiar a los españoles que le critica, utilizando para ello a la Guardia Civil. Está en combatir el patriotismo y en propagar el globalismo, utilizando para ello el CNI. El Gobierno está en manipular el CIS, en manipular a televisión española a su antojo, en desarrollar alianzas con repúblicas bolivarianas, en azuzar la olla a presión migratoria africana, atrayendo a decenas de miles de inmigrantes a nuestras costas, poniendo en riesgo su vida y, luego, eso sí, alojándoles en hoteles de cuatro estrellas, a pesar de que no tenemos capacidad de acogerles. ¿Están ustedes en los presupuestos de la ruina? ¿Están ustedes en gastarse 100 millones de euros, en 6.000 nuevos coches oficiales ecológicos? ¿Están ustedes en subirse al suelo como Gobierno? ¿En aumentar nada menos que un 45% el número de altos cargos a dedo? ¿Están en el Gobierno más grande de la historia, con 22 ministros? Y, por supuesto, ¿están en pactar con Bildu? ¿Están en normalizar a Bildu, en blanquear a Bildu, en meter a Bildu, que es como decir, meter a ETA en la dirección del Estado, señora vicepresidenta? Y, mientras, pactan la salida castellana de las aulas. Pero, eso sí, ¿acuerdan? Un descomunal incremento de presupuesto para sus chiringuitos ideológicos, los presupuestos generales del Estado, hasta un 32% más. Y, mire, la propaganda puede evitar que las colas del hambre salgan en televisión, pero no va a evitar que sigan ahí. Señora vicepresidenta, ¿por qué el Gobierno se ocupa de los problemas reales de los españoles? Gracias. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor Espinosa de los Monteros, el Gobierno ha tenido que vivir, desgraciadamente para nuestro país, la peor crisis por razón de la pandemia de la última historia reciente de nuestro país. Y, en apenas diez meses largo, ha traído 20 normas a esta Cámara para proteger a los españoles, para luchar contra la pandemia. Y la mejor manera de hacer política real y realista es haber traído unos presupuestos a esta Cámara que ustedes han negado. Unos presupuestos que entran en la historia de las políticas sociales y, por tanto, de la solidaridad entre españoles y de la generación de igualdad y de justicia entre españoles en este momento a los que ustedes se han negado. Señorías, ustedes han decidido también apuntarse a tumbar el sistema. Esto es una democracia que ustedes tienen también que entender y que aceptar y dejar de enaltecer las dictaduras, la nuestra. Ustedes han dicho que, frente a unos presupuestos generales del Estado que son una obligación constitucional de este Gobierno, de cualquier Gobierno democrático, van a hacer vídeos. Dicen ustedes que van a hacer vídeos. Con vídeos en vez de enmiendas y de ayudar unos presupuestos que le hacen falta a España, vamos a tener a las UCI funcionando, las escuelas abiertas, las pensiones pagadas, los sueldos pagados, la protección en la dependencia. Déjese de la irrealidad en la que andan. Hablen de una España en el siglo XXI en Europa y de un Estado de bienestar que necesita generar y redistribuir igualdad y justicia para los españoles. A España, a Hino y a Bandera no les gana a ustedes nadie, pero a la realidad les gana cualquiera. Señor Espinosa de los Monteros de Simón. Señor vicepresidente, hemos presentado una enmienda a la totalidad, porque no queremos ser totalmente responsables de los presupuestos de la ruina, pero tampoco vamos a presentar enmiendas a la parcialidad, porque tampoco queremos ser ni siquiera parcialmente responsables de los presupuestos de la ruina de los españoles.